Ok, vamos a hacer un receteo forzado para este teléfono Alcatel Rable de TrackFund. Este proceso va a quitar lo que es el patrón, contraseña o cuatro números PIN que está bloqueando la pantalla. Es muy importante que te sepas tu cuenta de Google porque al finalizar el receteo de fábrica vamos a tener que confirmar esa cuenta para que puedas llegar a la pantalla de inicio. Entonces si no puedes confirmar Google no vas a poder llegar a la pantalla principal y tu teléfono se va a bloquear permanentemente entonces asegúrate que tengas la cuenta antes de hacer esto. Vamos a empezar, vamos a usar el botón de volumen arriba y el botón de encendido. En cuanto vibra el teléfono o aparece el logo de Alcatel vamos a soltar y seguimos presionando. Soltamos el botón de encendido pero seguimos presionando el botón de volumen arriba. Hasta que aparezca en la pantalla un menú con letras azules y soltamos el botón de volumen. Bien, listo, vamos a empezar, botón de volumen arriba y botón de encendido. Teléfono vibra, soltamos el botón de encendido, seguimos presionando el botón de volumen arriba. Ok, apareció el menú con letras azules, vamos a soltarlos ahí. Ok, usando el botón de volumen abajo vamos a navegar y vamos a seleccionar Wipe Data Factory Reset o borrar datos o restauración de fábrica. Una vez que estás ahí vamos a presionar el botón de encendido y el siguiente paso es confirmar. Como este proceso va a borrar, si tienes fotos y videos volados en la memoria del teléfono o música o aplicaciones o correo electrónico y contraseña, todo se va a borrar. Y no vas a poder recuperar, a menos que hayas hecho una copia de seguridad con tu cuenta de Google. Con la misma cuenta después de hacer reseteo puedes recuperar o bajar lo que habías hecho copia de seguridad antes. Ok, entonces solamente se salva eso, pero todo lo que no hiciste copia de seguridad se pierde. Ok, entonces si estás de acuerdo y estás, vamos a bajar con el volumen abajo y seleccionamos Sí o Yes y presionamos botón de encendido que va a ser nuestro Enter o OK. Y aquí abajo está ya borrando toda la información. Ok, cuando ya termina de borrar, automáticamente va a aparecer esta pantalla que dice Reiniciar Sistema Ahora o Reboot System Now. Presionamos el botón de encendido que va a ser nuestro Enter o OK. Aquí el teléfono va a tomar unos 5 a 8 minutos para que se prenda completamente. Y ya nos lleva a la pantalla de inicio para seleccionar idioma y empezar a registrar el teléfono hasta llegar a la pantalla principal. Entonces, si tu teléfono se queda atascado en el logo de Track Phone o City y no prende completamente, solamente quita la pila, espera 5 segundos, vuelve a poner y con el teléfono apagado empieza a presionar el botón de volumen arriba y el botón de encendido. Así como hicimos al inicio de este video. También si experimentas que de repente tu teléfono se apaga o se corta mucho la llamada o estás hablando por teléfono y se corta la llamada. Este proceso ayuda mucho a calibrar la tela lógica. Entonces, te sugiero que hagas eso, pero acuérdate de hacer copia de seguridad y también de que sepas tu cuenta de correo de Google y la contraseña. Ya estamos aquí. Vamos a cambiar el idioma. Si deseas cambiar el idioma, nomás presiona aquí. Y escoge español o francés, cualquier idioma que tú quieras hacer. En este caso, si tienes una tarjeta SIM de Track Phone, ya puedes instalarlo. Nomás quita la pila e instala el SIM card, no pasa nada. Y lo vuelves a aprender. Y este, entonces, ok, pero vamos a escoger el idioma español. Y vamos a tocar, le dice empecemos. Ok, aquí, este, datos móviles. Si ya tienes una tarjeta activada de Track Phone, ahí automáticamente va a detectar la red. Este, datos roaming, también déjalo prendido, no hay problema. Vamos a tocar el siguiente. Configurar teléfono nuevo o copia tus datos. En la parte de arriba, si ya tienes una cuenta de Google, en este caso puedes usar el mismo correo que está registrado ahorita. Y, este, automáticamente vas a tener tus fotos y videos bajados ya en el teléfono. Pero, si quieres, como, abrir una cuenta nueva, vamos a empezar aquí. De todos modos, después de aquí ya tienes que verificar Google. Este, entonces, si vas a te ocupar una cuenta Wi-Fi, si es que no tienes tarjeta activada de Track Phone, porque ocupas internet para verificar Google y ya después, este, te deja continuar. Pero, en este caso, porque no hay nada en el teléfono, entonces vamos a tocar nomás no usar red. Vamos a tocar continuar. Ok, para seleccionar zona horaria, nomás toca aquí. Seleccionas zona horaria que tú deseas. La fecha, tocas aquí. Quieres cambiar de mes, aquí está la flechita. O adelantar. Cuando estás en el mes correcto y la fecha correcta, nomás tocas y pones aceptar abajo y ya se iguala la fecha. Ahora, la hora, vamos a tocar aquí. Y, aquí, estás seleccionando hora. Ok. Y, automáticamente, se cambia a minutos, que está de este lado. O, si no toca, y escoge cuántos minutos. Y, si quieres poner AM o PM, nomás toca arriba igual. Esas AM o PM. Y, luego, se nota cómo se cambia. Cuando tengas la hora y minutos, toca aceptar. Y, toca siguiente para continuar. Un nombre de pila por tu teléfono. Si llegas a perder tu teléfono, y la persona que lo encontró logra adivinar el bloqueo de pantalla, Google automáticamente va a considerar que tu teléfono ha sido comprometido. Entonces, van a pedir que verifique el nombre de pila de tu teléfono. Si no pueden responder correctamente la respuesta, no van a poder usarlo. Y, tampoco van a poder acceder a tu información personal. Entonces, te sugiero que lo hagas. Bloqueo de pantalla. Patrón, pino, contraseña. Puedes hacerlo ahorita. O, si no, puedes hacerlo después en configuraciones. Por ahora, vamos a decir que no. Vamos a salir. Ok, siguiente paso es, este, servicios de Google. Entonces, te sugiero que dejes todo. Esto, mira, la rechita aquí, para que muestres todo. Te sugiero que dejes todo prendido, ya que si buscas algo en Google, como algún negocio, automáticamente va a mandar un negocio más cercano donde te encuentras. Este, la ubicación de Wi-Fi, si hay un Wi-Fi disponible, te avisa para que aproveches y ahorres tus datos de tu paquete de compañía que tienes de servicio. Entonces, deja todo prendido. Siguiente. Puedes añadir un correo electrónico extra, aparte de la que ya tienes. Y listo. Te doy a finalizar. Entonces, ya llegamos a la pantalla principal de este teléfono. Ok, cualquier otra pregunta que tengas, déjalo en comentarios. Y por favor, suscríbete a mi canal para que tengas mis, este, videos relacionados con este modelo y cualquier otro modelo, este, de teléfono. Ok, gracias.